Y bien, con motivo de esta gran campaña que estamos llevando a cabo a nivel nacional, NBC y Telemundo, me di a la tarea de investigar la problemática de los perros y gatos de las calles. Aquí le presento la primera parte de esta serie especial, Redada Animal. Todo empieza con una simple llamada al 3-11. Esta información es ubicada en el mapa y se categoriza dependiendo de la urgencia. Es en este centro de llamadas donde se agendan las distintas redadas para capturar perros y gatos callejeros. Estamos siguiendo una flotilla de oficiales. Vamos a una área donde ya han reportado varios animales. Y vamos a ver qué es lo que encontramos, en qué condiciones están todos estos perros, gatos. Y qué es lo que hace Animal Care Services para recoger este tipo de animales y así llevarlos al albergue. No pasaron ni cinco minutos de que llegamos al vecindario cuando encontramos el primer perro debajo de un auto. A ver si tiene microchip, a ver si tiene dueño. Después de verificar la ausencia de un microchip, el oficial Solís nos explica qué sigue para este canino. Lo llevamos para el lugar de nosotros para que lo chequean y le hacen un examen y todo y lo chequean para ver si lo pueden pasar por la adopción. Y si no, pues hablan a los otros programas que tenemos. A ver si le hacen todo un rescue o algo así. El rescue al que se refiere es que de no ser adoptado, pueda ser rescatado o transferido a otro albergue donde no se practique la eutanasia. Aunque el destino no es el mismo para todos los animales que atrapan. Como es el caso de esta perra que después de perseguirla y corretearla por cerca de una hora, finalmente lograron agarrarla. Está cansada. Se cansó. ¿Qué pasa con ella, por ejemplo, que trae collar, que trae placas? Vamos a buscar si podemos contactar a la dueña o dueño y darlo para atrás. Pero le damos una multa también. Por eso Lisa Norwood de Animal Care Services nos explica. No es suficiente solo el microchip y las vacunas contra la rabia. También debes mantener a tu mascota dentro de tu propiedad. Es la ley. El día de mañana, en la segunda parte, le estaré mostrando estadísticas que lo van a dejar muy impresionado. Además de qué es lo que puede hacer la comunidad para ayudar a estos oficiales que la labor que llevan a cabo es bastante ardua.